¿Cómo se llama Lalo? 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 Pues si, este... yo me puse en el campo y gracias a él pues pude anotar los goles y creo que bien para el equipo bien para mis compañeros y como equipo grande creo que tenemos que siempre marcar una diferencia y creo que lo hemos demostrado hoy tanto en Lalo que está jugando el incienso como es en ellos ¿Pero cómo son todos estos partidos que vienen sabiendo que ustedes ya están en playoff? ¿Cómo tomar esos partidos que siguen? Pues nosotros vamos a terminar estas últimas 4 fichas con la misma seriedad y la responsabilidad que hemos tenido durante todo el año y vamos a tomarlo... como cada partido con un récord hasta llegar a la final que pronto creo que ya se sabe que va a ser con Lalo es un... que va muy complicado ¿no? y creo que la otra no permite seguir sumando para ahí el origen donde vamos a jugar después cuando lleguemos a playoff ¿no? ¿Va a seguir? ¿Va a seguir para mostrarse ¿no? ¿Usted va a suponerse la difícil? Pues no, creo que uno tiene que estar preparado nada más yo siempre he dicho que... nunca fui suplente y nunca lo fui, nunca fui titular el día que se me requiere voy a estar presente y creo que las pocas oportunidades que se me han dado no le he aprovechado y más bien este... contento por el trabajo que sigo dando y el apoyo que le sigo dando a mi compañero creo que es una muestra más de la seriedad y profesionalismo que tenemos todos acá que todos somos líderes y queremos solamente un objetivo que sea campeón ¿Qué es cierto Guillermo que ha metido su primer gol? Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo Guillermo es una persona un lateral con muy pocos saltos en el medio siempre está en el largo contrario atacando, desnoblándose y por lo mínimo por partido tiene que hacer un gol tanto él como Carlos Fernández que está en ese puesto y creo que lo vienen mostrando en un nivel regular y por algo están ahorita donde están ¿no? muy buenos jugadores y nada aquí sigue trabajando porque de todos nosotros depende el campeonato de este año ¿no?